Solo por CDNN, canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23. Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. 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 Ahí se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta mini Nicaragua Está sintonizando programación informática Cambia lo superficial, cambia también lo profundo A continuación por CDNN Canal 23 Solo por CDNN Canal 23 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera, cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua Hola amigos, estamos de nuevo en este subprograma de entrevistas Desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet Den cdnn23.com y cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua Gracias a los que nos ven a través de nuestras redes sociales Cuando estamos en vivo y directo Y a aquellos que también están pendientes de nuestra transmisión online Me acompaña aquí en estudio como lo hacen semanalmente Nuestros buenos amigos del círculo literario del adulto mayor Esta vez don Guillermo Mejía Baltodano, su coordinador general Y se encuentra también don Hugo Bel Astacio Miembro de este círculo literario Quien estará presentando o estará ofreciendo una conferencia Sobre Rubén Darío, cristiano y católico agradecido Vamos a estar escuchando lo que dice sobre esto Pero antes don Guillermo, bienvenido a don Hugo Gracias de estar aquí con nosotros porque se nos trajo una tropa Que están aquí, doña Nubibón, Chepechú, los dos Pedritos Pedro Rodríguez y Pedro César, a quien saludamos Claro, pasa que hoy hay una connotación especial El cumpleaños de Plinio Suárez No me carretee, por favor, que se me carretea después de clavo El círculo literario quiso hacerse presente con una nutrida delegación de amigos Agradecidos también nosotros con el apoyo y la solidaridad Que el Canal 23 y este programa Entrevistas nos ha dado el círculo literario del adulto mayor Pues hoy tenemos invitados a mi buen amigo Hugo Vélez Astacio Amigo de vieja data Nos conocimos en las líderes de colegios Después nos vimos ahí en las actividades administrativas Hugo tuvo varios cargos administrativos Y yo trabajaba también en algunas actividades en el Ministerio de la Construcción Transporte, él fue director de una de las áreas Lo importante es que Hugo, además de su experiencia como profesional Hugo ha sido un historiador, un investigador Y ya tiene publicado varios libros Justamente en conversación con él Acordamos que dieron una conferencia en el círculo literario Y pusimos la fecha el 22 Casi un día después de tu cumpleaños, exactamente Hugo va a estar mañana allá en la Biblioteca Pública Alemana A partir de las 10 de la mañana Dictando esa conferencia importante, nueva para nosotros Para conocer esos aspectos cristianos de Rubén Darío Él se ofreció con gusto y con mucha alegría No solo, aparte de la conferencia que va a dictar Hugo Vamos a tener invitado al declamador Juan Bautista Díaz Va a declamar dos poemas de Darío Quiero decirles que los dos son chinandeganos Tanto el profesor Díaz como Hugo Así que vamos a estar mañana en una actividad de chinandeganos No, van a tener un canasto de naranja, sí No, pero hay naranja todavía Ya no, la fumigaron Sí, la fumigaron cuando comenzó el algodón, ¿verdad? Cambiaron la naranja por el algodón Todo por el desarrollo Ahora cambiaron el algodón por... ¿Por qué era? ¿En la agricultura? ¿El maní? Sí, ahí en chinandegas Entonces, totalmente el cambio Pero esta conferencia, don Hugo Es de este Rubén Darío, cristiano y católico agradecido ¿A qué se debe? ¿Cuál es la connotación que tiene? Cuéntenos un poco Sí, muy buenas tardes, Plinio Me siento gozoso estar en este programa Que es bien visto Y de mucha profesionalidad a través de tu dirección Realmente cuando en público yo hablo sobre Rubén Darío Pues tengo un sentimiento alentador, de gran orgullo Porque es referirnos al mejor hombre Que en la historia de Nicaragua Ha dado este país Hablar de Rubén Darío Es hablar del hombre Que nos dio a los nicaragüenses La identidad con la cual nos conocemos en el mundo Un indio nagrandano Orgulloso de su raza Que con el verbo y la palabra Renovó la lengua hispana Decía Rubén Entre uno de sus poemas Que el hombre tiene mala levadura Y por generalmente los hombres Lo que se nos queda es lo malo Entonces Respondiendo a tu pregunta ¿Por qué este tema? Es porque creo que a más de un siglo De haber fallecido Es necesario Que los nicaragüenses Sepamos de este hombre Que es nuestro héroe sin fusil La gente sepa Que además era un gran cristiano Un gran católico Y que además Era un hombre Agradecido Ante todo Darío fue un poeta Un artista Un artista de la palabra Pero siempre Con una fe profunda Muy optimista Él como humano Tuvo caídas Normales Como todo ser humano Sin embargo Nunca renegó De su cristiandad Y siempre apeló A saltar esos escollos Que nos da La carne del mundo La carne de la realidad El pecado Siempre estuvo Claro De que para poder Estar En bien con Dios Como hombre de bien Que era Él Porque Él era justo Y bueno Era a través de Afianzar su fe En Cristo De ahí su misticismo Entonces La conferencia Del día de mañana Está encaminada A dar a conocer Esas virtudes Que en Darío Le eran propias Esas virtudes De un ser cristiano Católico Y agradecido El día de mañana Ante los Ante Los honorables Y venerables Amigos Los cuales voy a estar Brindando la conferencia Pues vamos a brindarle Una cosa muy especial Y aquí En este programa Plinio Vamos a dar La primicia Adelante Daremos a conocer A los nicaragüenses El último poema Escrito por Rubén Darío Muy poco conocido Por no decir Inédito Y que está relacionado Con el tema De la conferencia Del día de mañana Pero no solamente Vamos a dar a conocer El poema Sino que también Daremos a conocer La copia Del manuscrito De ese poema Que De acuerdo Al manuscrito Porque Darío Lo fechó Nuestra estimación Igual La estimación Del poeta Julio Valle Castillo Que si lo estudió Y lo certifica Que es auténtico Con la puño Y letra De Rubén Darío Fue escrito En febrero De 1916 Si recordamos Darío murió El 6 de febrero Pero tuvo Tres días En coma De tal manera Que esté escrito Si está Con fecha De febrero De 1916 Pues solo pudo Haberlo escrito En los primeros Tres días De febrero De 1916 Ese ¿Quién lo recopila? Actualmente Es del ingeniero Flores Lo tuvo En primera Posición El médico Que asistió Al sabio De baile El doctor Escolástico Lara Escolástico Lara Fue el poseedor Primeramente De ese manuscrito Y hoy Está Es posesión Del Ingeniero Flores Ahora Él lo tiene Él se lo otorga Se lo Se lo presta A usted Y usted Lo va a estar presentando Este día Aquí Ante el círculo literario El adulto mayor Así es El día de mañana Y está relacionado Con el tema De la conferencia ¿Cómo se llama el poema? ¿Perdón? ¿El poema cómo se llama? El poema se llama Confesión Confesión Ahora Es un poema Que no está En ninguno De los libros Registrados Está ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Y le digo Por aquello De la autenticidad De algunos Darianos Que viven diciendo Si no pasa por aquí No es Decía anteriormente Que este poema Este manuscrito Fue estudiado Por el mejor Conocedor De la grafía De Rubén Darío Que es el poeta Julio Valle Castillo Y él lo certifica En un libro En donde Del 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 ingeniero Flores Y el poeta Julio Valle Castillo Certifica Que es ¿Solo Julio Valle Castillo Lo certifica? ¿Hay otro? ¿O la Real Academia? Mi conocimiento A través De mi fuente De donde Tomé El El manuscrito Yo La copia Que tengo Pues ¿Verdad? Es del Ingeniero Flores Que se llama Exactamente Ingeniero Luis H. Flores Lo certifica Julio Valle Castillo Ok Ahora ¿Por qué Decimos Que es católico? Porque en algunos momentos Había una discusión Alrededor de que No era católico No era profesante No era propiamente Pero si Asumía En la mayoría De los poemas Siempre falta Dios ¿Verdad? Si Decía anteriormente Que Somos muy dados A recordar Normalmente Lo malo Y como Aquí Venimos a decir De Darío No No solo La grandeza De su obra Que es un legado Hermoso Para la lengua Hispana Sino que también Indicar Que como humano Pues él Tuvo Tuvo Sus asuntos De tal manera Que Muchos detractores Insisten Y persisten En hablar De la dualidad Y de la Ambivalencia Que tenía Darío En relación Al aspecto Cristiano Y católico Y es que resulta Que Darío Si escribió Algunos poemas Que verdaderamente Fueron Anticlericales Por eso Concretamente Y ante Jerárquicos Católicos Incluso Uno de los poemas Le costó Siendo muy joven 14 15 años Cuando vino A Managua A la Asamblea Nacional Y en la fiesta Que le hizo El presidente En ese entonces Recitó El poema Que traía Que se llamaba El libro Y le Ocasionó Precisamente Por su Anticli Por ser Duramente Anticlerical Que Lo que se tenía Previsto Que el Estado Le proveyera Para que él Estudiara En Europa Pues se lo Suspendieron Y se lo cancelaron Y lo castigaron Porque siendo Él de pensamiento Liberal Residente En León Le asignaron Que fuera Estudiar A Granada Un asunto Que a todas luces Pues en ese De esa época Eso era una ofensa Que un leonés Fuera Estudiar A Granada Entendido De eso va a estar Versando De eso va a estar En esta conferencia Usted este día Sí En esta conferencia Vamos a relatar Una conferencia Más o menos De una oración Entre 30 A 40 minutos Podemos robarle Parte De la fotocopia De los manuscritos O esto es de Bueno este es parte De su De su De quien es De quien es Este ciudadano Que está hablando Pues don Hugo Vélez Este chinandegano Con el que va a estar Dando esta conferencia En los próximos Este 22 de noviembre Para que lo vean Pero no tenemos El manuscrito Ahí a mano Usted no lo tiene No lo va a presentar El manuscrito De Darío De Darío Sí lo tengo Enseñenselo Ya la cap Si eso es lo que Queremos ver Porque Bueno Vamos a verlo Como dicen En primicia Para los que no Esta es una primicia En el programa El Primo Suárez Este es el manuscrito De Rubén Darío Que viene a ser El último poema Escrito por Rubén Darío Como pueden apreciar Fue elaborado En febrero En 1916 Su escritura Tiene un deslizamiento Y es propio Porque estaba Fue hecho Por un moribundo ¿Verdad? En pocos días murió Y es una confesión Es una confesión Que está relacionada Con el tema De la conferencia ¿Verdad? Porque aquí En cuatro líneas Este bello poema Este hermoso poema Este cristiano poema ¿Verdad? Certifica Así como cuando nació Fue bautizado Diciendo que era Hijo de Cristo Hijo de Dios En este poema En este poema Él se retira De este mundo Agradeciéndole al Señor Todo su saber Todo su ser Porque Como bien dice Él Con tu amor Me basta Le dice al Señor Jesucristo Los que quieran saber Más de este tema Particularmente Invitados a la Biblioteca Pública Alemana Allá en Linda Vista Para que puedan Escuchar Esta conferencia De Don Hugo ¿Verdad? Para que ustedes Profundicen sobre estos temas Que son De mucho interés ¿Verdad? Para los darianos Y para todos aquellos Que quieren ser Cada día más cultos ¿Verdad? Así que Don Hugo Lo felicito Pues vamos a estar Leando seguimiento Y obteniendo No voy a querer Que me dé la conferencia Hoy Pero si Ya Dios Enseñó el manoscrito Pues que era El que pretendíamos Que motivara A los amigos Del círculo literario Y a otros Que desean llegar Allá a la Biblioteca Pública Alemana Don Guillermo Si Como no Creo que La conferencia De De Hugo Pues va a ser La La del Cierre de años Y por eso La Pero ya se van a ir De vago De todo De todo No Vamos a tener Otras actividades Pero ya Más 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 Privadas Ahí es donde Vamos a invitarlos A que nos acompañen Ya van de vago Todos estos señores No he terminado Noviembre Solo porque En el aguinaldo Algunos Pero alguna parte Se le dieron A todos Y ustedes Todavía no A los adultos mayores Todavía no Este Y quería decirte Que con esa Trascendencia Que tiene la conferencia De Hugo Estamos cerrando La parte de Conferencias Y presentaciones Del libro De este año Ya nosotros Vamos a tener Otras actividades Relacionadas A fin de año A la navidad Y eso Pero ya Formalmente Esta es la Última actividad Y la queríamos lucir Nos queremos lucir Mañana Con la presentación De esta conferencia De Hugo Vélez Gracias don Guillermo Y gracias a don Hugo Y también a los amigos Del círculo literario Del auto mayor Que hoy nos vinieron A acompañar Al queque Que nos hicieron Aquí pues En el canal Vamos a hacer una pausa Y luego de hablar De este tema De la historia Dariana Particularmente De algo Acontecido Hace 100 años Que está pasando En el día a día Tenemos aquí En estudio A Pilar Río Ella es vicepresidenta De nuevos negocios De comunicaciones Corporativas Ketchum Esto Ellos hicieron Una encuesta Valoración Sobre cómo usamos Este chunche Cómo lo andamos En la mano Y que Ahora Para todos Lo hacemos Dicen que hasta Ahora está el pulso Lo pueden medir aquí Pero Es bueno Es malo Nos provocó Toda una crisis Psicológica Durante esta Crisis sociopolítica Vamos a ver Qué descubrimientos Hicieron Ya lo han dado Contando por algunos lados Pero ahora La vamos a tener Nosotros aquí Para que También nos revele Parte De esa investigación Que hizo Comunicación Corporativa Ketchum Vamos a los mensajes Y regresamos Con Pilar Río ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!